El Bote, vamos a empezar este bloque, ¿qué te parece Bote? Con que nos digas en qué página, bueno, ya nos dijiste hace rato los horarios y todo nada más para recordarles a los que acaban de entrar al stream o de los que están viendo este bloque por separado, ¿en dónde te podemos encontrar? Sí, mira, las transmisiones en vivo de Noticias con el Bote las pueden ver directamente en mi blog www.tiraderodelbote.com y también pueden verlos en el portal del live stream, la dirección es http2.w-livestream.com-tvdelbote Ahí estamos en vivo a las 11 de la mañana y para los que no puedan vernos en vivo en las repeticiones en www.tiraderodelbote.com Ahí podrán encontrar la repetición de los programas tanto en audio y mp3 como en video Tantísimas gracias, mira, quiero cambiar un poco la pregunta en vista Bueno, obviamente que si es en vivo tratamos de hacer todavía el chat un poco interactivo Nos pregunta Mochila Bech, que originalmente se llamaba Mochila Roja Que si le quitas a México el dinero del narco, el lavado del dinero y las remesas Nos vamos al caño En algunas ocasiones hemos negado esto porque bueno, está consabido que sí, a pesar de que entra mucho dinero No son las verdaderas muletas de este país ¿Qué le contestarías a esta aseveración tan constante que dice que realmente el dinero del narco ayuda a que México siga adelante? No, no, yo no estoy, yo no comparto esa opinión por el simple hecho de que yo tengo muy claro Que lo que necesita un país para salir adelante es producir Es que es transformar su riqueza, precisamente transformar su riqueza en recursos naturales En productos que pueda distribuir al mundo México tiene una enorme riqueza Y lo malo es que aquí, por fuera, es por lo que han venido a explotar esa riqueza Haciéndola en productos, que es lo que debería de hacer el pueblo mexicano Yo creo que no es por ahí el asunto Yo pienso que lo que debe de partirse es por crear una economía En la cual se apoye precisamente la producción En México no se produce prácticamente Estamos hablando de que ya la mayoría se centra en especular Pero no se produce Yo creo que un país productivo Un país productivo tiene las puertas abiertas Para un buen futuro, para salir adelante Y no tiene que ser con dinero ilícito con lo que se sostenga Perfectamente, me da mucho gusto Nos habían preguntado también hace rato ¿Es necesario entonces? En vista de que, bueno Bueno, en el santuario realmente no usamos el término oligarquía mexicana No porque no exista, sino porque ya creemos que ya ni siquiera es una oligarquía Es una verdadera monarquía El poder se hereda de hermano a hermano De padre a hijo Ya sea en el poder público o en el poder privado Ante esta tremenda cerrazón de los medios millonarios Que realmente es el colmo ver que ya prácticamente no hay medios de información Sino medios de publicidad y medios de propaganda política Estoy hablando obviamente de los millonarios de Elevisa, Azteca, Excelsior, etcétera, etcétera ¿Tú crees que parte de la solución sea que cada mexicano de plano se ponga a hacer un stream? Se ponga a hacer un blog ¿Crees que eso realmente pudiera ayudar o estaríamos todos hablando y nadie se entendería? No, mira, yo creo que por ejemplo para nuestras audiencias de los medios alternativos Yo creo que sería bastante útil con el propósito de buscar ese cambio que necesitamos Simplemente correr la voz Simplemente agarrar, correr la voz De lo que se informa, de lo que se informa alternativamente Pero sobre todo enfocado a demostrar lo que falta Lo que falta que los medios digan de determinado tema O cómo lo plantearon allí sin tomar en cuenta otras cuestiones de realidad Que simplemente no son tomadas en cuenta Yo creo que no es necesario que todos hagan un stream Pero sí es necesario que todos comuniquen a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, familiares Yo creo que sí, claro, si pudieran hacer stream sería bueno, ¿no? Lo importante de todo esto es que simplemente no se queden con los más cruzados Eso es lo que yo creo que sería lo más adecuado de mencionar, ¿no? Completamente de acuerdo Y mira, se enlaza perfectamente con otra pregunta que teníamos por aquí Emisario Luis, te pregunta directamente, Bote Bueno, quisiera poner un poco de antecedentes en la pregunta Es un hecho que a pesar de que pensáramos en un momento Que por ejemplo el tiradero del bote o que el santuario o que Noticias Digital O algunos otros medios alternativos de repente tuvieran las audiencias de millones y millones Bueno, cosa que desgraciadamente es complicado Pero, ¿qué estrategias? O sea, es un hecho Existe todavía menos del 20% de la población que tiene acceso a Internet ¿Qué estrategias aplicaría un medio como el Bote para informar a todo México? O incluso que recomiendas a los demás medios alternativos ¿Cómo pegarle a ese 80% de población que desgraciadamente sigue atorado en la ignominia Porque no tiene acceso a estos medios? Bueno, mira, primero tenemos que partir de la idea de la magnitud del reto O sea, desde ahí debemos de partir Es un reto enorme Que simple y llanamente no podemos hacer nosotros solos Yo he visto, yo he visto y te felicito Porque el medio de ustedes del santuario en vivo Ha sido muy bien aceptado Y tiene muchas visitas Y al igual muchas visitas Pues tiene el SDP, ¿no? Y tiene también el tiradero del bote Y tiene también otros medios Por ejemplo, como el cual te gusta Radio AMLO Por ejemplo, o sea, tiene una audiencia, sí Pero nosotros no podemos ir ante ese reto Tenemos nosotros, tenemos nosotros Ahora sí que yo apelo Yo a lo que apelo Es a la participación de la audiencia Precisamente para buscar el modo de que salgamos de internet Por ejemplo, mi propuesta ha sido Y esa he planteado en el tiradero del bote Pues sabes que yo pongo siempre el link para que descarguen el audio El audio se puede compartir Y obviamente, no sé, se puede grabar un CD Y se puede compartir O se puede compartir en una memoria Y entonces, ya desde ese momento Ya desde ese momento Ya nos están apoyando Ya nos están apoyando en el enorme reto que tenemos Los que en un momento dado buscamos romper el cerco informativo Que la ciudadanía se entere No podemos hacerlo solos Yo creo que el paso es que nos ayuden las audiencias que tenemos Que nos ayuden a todos los medios distintos Y que simplemente se haga llegar esto Porque el tiempo se agota, mi buen santo Hay que tener en cuenta eso Sí, sí Ahorita tenemos Ahorita tenemos Pues todavía tenemos un buen rato Estamos hablando de Ya de menos de un año Pero todavía tenemos buen tiempo Para hacer una labor Entre todos No nada más entre los medios Entre los medios alternativos Ni nada Sino entre todos Para que salgamos Para que salgamos Precisamente del internet Y lleguemos a más La única manera La única manera que yo veo Es simple y llanamente Que nos ayude la gente Que nos ayude la gente Porque los medios no nos van a Los medios ni siquiera nos voltean a ver Mi buen santo Y más de hecho ni siquiera Por ejemplo Por lo menos de mi parte Ni siquiera esa ha sido mi intención O sea no es mi intención Que me voltee a ver a mi un medio No me interesa Porque de hecho De hecho yo hice esto Por lo que te dije Del hartazgo ¿No? Yo de hecho Yo de hecho siempre me he dedicado A la electrónica ¿Sí? A la electrónica A cuestiones técnicas Y bueno A mi lo que me interesa Es que cambie este país Entonces Como en ese temor vamos Y no podemos esperar Lo de quienes están Porque está cañón Imagínate Yo no veo Yo no veo a un medio Yo no veo a un medio De Televisa O a un medio De Azteca Por ejemplo Este Llamándonos a un debate A ti o a mi Por ejemplo Yo no veo eso Y por qué no lo vemos Por la simple y sencilla razón De que nosotros Platicamos Y debatimos en serio ¿Sí? Con la mente Ahora sí que con la mente Pensando Pero con el corazón Pero con el corazón Firmen el objetivo De buscar el cambio Que necesitamos Eso es lo que Eso es lo que debemos De tener en cuenta Y aquellos no Aquellos simplemente Leen pronters O estudian O casi casi Están más que de acuerdo A la hora De hacer alguna plática O algo O sea Simplemente son como Son autómatas Son producto Santo Ellos son producto Nosotros somos Personas conscientes Esa es la diferencia Sí Mira Me llama mucho la atención E insisto Me llena de júbilo Ver las coincidencias La semana pasada Hacíamos un enlace De hecho creo que fue Ya hasta Hace un poco más De una semana Con un nuevo medio Que se llama LanuevaRepublica.org Hay gente que me sorprendió La cantidad de personalidades Gente que incluso Había sido censurada Desde los tiempos De Salinas Y que se están uniendo En esta interesa Y nos hablaban Justamente Con estos Con este tender puentes Que tú nos Que tú nos platicas Que nosotros tenemos Que entender Nuestros límites Nosotros no podemos Efectivamente llegar A todo ese porcentaje De la población Que no tiene internet Y tenemos que recurrir A que las mismas Pero como dices tú Nosotros no somos productos Somos personas Y como personas Tenemos que recurrir A la gente Que nos escucha Que nos ve Que oye Dile a dos Tres personas Fíjate que Platicamos Sobre una pequeña Estrategia De oye Sabes que Si te gusta Bueno Si tú crees Que la información Que estás escuchando En este medio Es trascendente Como para cambiar La opinión de voto Y que realmente En 2012 Se pueda generar Un cambio Te suplicamos Que pongas Nada más La primera página Una impresión En blanco y negro Del santuario.org O del medio alternativo En donde te hayas enterado Y que Camino al trabajo Digo Afortunadamente O desafortunadamente Todo el mundo Camino al trabajo O camino a la escuela Pasamos por algún Cibercafé Que es el acceso En donde mucha gente Que no tiene Las posibilidades De tener una computadora En su casa Pues no tiene de otra Que ir al cibercafé Entonces Pegar nada más Ahí una hojita Y tu idea es buenísima No la habíamos pensado Pero yo creo que La vamos a empezar A sugerir también En el santuario Hacer un CD Hacer un pequeño Incluso a lo mejor A veces ya son más baratos Los DVDs Depende cómo Y compartir esa información Y obviamente De todos los Bueno Yo no sé Si Si el apelativo Medios valientes O como dices tú Simplemente Los medios De personas Los medios Que no somos Que no somos Productos Y aquí Hay algo Que algunas personas Me habían dicho Oye pero es que El bote cobra Pues sí señor mío El bote es una persona Que come Y bueno El hecho de que El santuario no lo haga Es muy sencillo Yo insisto Porque nosotros Afortunadamente O desafortunadamente Somos Pues como Como platicamos El otro día Somos más personas Y podemos dedicarle Un poco menos de tiempo Tú tienes que Sorrajarte una cantidad De horas tremenda Para todo La institución De información Que ya creaste Pero bueno Te mandan otra pregunta Te preguntan Bote ¿Qué opinas De las reformas Del trabajo Y de la ley De seguridad nacional Que seguramente El PRI Le va a pasar al PAN Pues qué opina Pues que malo Para México Es increíble Ver una reforma Laboral Que en la cual Pues básicamente Lo que se busca Es legalizarle El ausor Sin a los cuates Y el costo Es altísimo Para lo poco Que ya queda De derechos laborales En el país Y la reforma Y la reforma De seguridad nacional Pues imagínate Nada más Que ya pueda Que ya pueda Por ser considerados En un momento dado Pelío Para la seguridad nacional Que ya pueda Las fuerzas federales Ya no solo La policía federal Sino el ejército Y la marina Incluso Actuar para Para reprimir Para reprimir La protesta social Fíjate De los pocos derechos Porque ya aquí Pues ya prácticamente Nos quieren dejar Pues sin derechos Y de los pocos Que quedan Que es precisamente De la manifestación Y de la protesta Pues también agarrar Y ya darle más puerta Para la represión Pues yo creo Que son leyes nefastas Que a final de cuentas Como lo vuelvo a decir Simplemente buscan Sostener Lo que Lo que Lo que Lo que hace daño Al pueblo Porque beneficia A los cuates Claro Pero o sea El hecho es que buscan 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 crear Los mecanismos legales Básicamente Para Seguir fregando Por un lado Y para ya no permitirle A la gente Ni siquiera quejarse Ni protestar Y eso a mi me parece Muy lamentable Ahí me Pues si me Es que Yo todavía no doy crédito Que Seamos capaces Todavía De estar Más emocionados O más enterados Que va a jugar México Un mundial Sub 20 En lugar de darnos cuenta Que nos están a punto De prohibir Eso precisamente Que nos dices Ya no vamos Bueno Ellos van a tener El derecho De reprimir Cualquier manifestación Armada o no Violenta o no Con razones Con justificaciones O no Como dices Nuestro derecho A quejarnos Prácticamente Va a quedar eliminado Que práctico Que se le ocurra A Calderón Supuestamente Elevar Las dichosas Garantías Individuales Que de por si Ya no se respetaban Subirles de rango A decirles Derechos humanos Y que de todas maneras No se van a respetar Bueno A que estamos jugando Por que vote Por que en España Por que en Egipto Por que en Turquía Tú crees que realmente Es nada más La televisión Lo que nos tiene Perdóname la expresión Tan apendejados E incapaces De echar para atrás Leyes tan Impresionantemente Estúpidas Rápidamente Ya va a ser el corte Permítame Es de 15 minutos Voy a tener que volver A plantearlo